La comisaria de la Policía Municipal, Cecilia Soto, informó que se realizan estrategias para combatir los robos que se han suscitado en el municipio capital, pero destaca que estos incrementos se deben a la reincidencia de asaltantes que fueron liberados en meses recientes y no porque aumentó el número de asaltantes. Ah, bueno, pues hablamos de lo que es el tema de robos, que se ha incrementado aproximadamente un 8% y que esto se debe a lo que sería lo que queda del mes de diciembre, los gastos que hizo la ciudadanía y aparte de la gente que salió para esas fechas de lo que es el mes de diciembre. Eso fue lo que se vio en la comisión y eso sería de lo del operativo de Semana Santa, pues bueno, vamos a tener todo lo que es la fuerza policía, tanto de policía preventiva como de policía vial, enfocada a lo que es la zona centro y lo que son los centros turísticos, lo que es la zona cerrada, las presas y los balnearios. ¿A partir de cuándo se activará este operativo? A partir de la próxima semana, es de lunes y esperemos que la ciudadanía, la gente que salga afuera, deje sus casas encargadas con los vecinos para cualquier situación extraña que ellos perciban, lo hagan del conocimiento de la autoridad. Sí, para que no aumente, efectivamente, yo creo que ahora con las nuevas reclutas que vamos a tener, yo creo que pensamos que creemos y estamos seguros que van a bajar los índices de robos. ¡Gracias! ¡Gracias!